Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a hablar de la tercera temporada de Vis a Vis. Pero primero, como siempre, dentro, entro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a hablar de la tercera temporada de Vis a Vis. No, 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 tranquilos, la serie no ha sido renovada, por desgracia, por una tercera temporada. Como ya sabéis, a falta de emitirse un capítulo, Antena 3 ha decidido no renovar Vis a Vis por una tercera temporada, a pesar de que esta segunda temporada ha terminado con una media de 14,1% de Shard. Una media aceptable, pero insuficiente para Antena 3. A pesar de ello, su último capítulo marcó récord de temporada con un 16,8% de Shard y más de 2.600.000 espectadores. Sinceramente, una razón por la cual creo que Antena 3 debería seguir apostando por Vis a Vis. Creo que, sinceramente, en este vídeo lo que quiero decir es que es una serie que merece un final. El capítulo final no ha sido un final de la serie. Ha dejado todas las tramas abiertas. Sí que es verdad que pueden poner la excusa de que ha sido un final para que lo dejemos a la imaginación, pero no. Vis a Vis se merece una tercera temporada, o cerrar las tramas con una TV Movie, o incluso, me atrevería a decir, con una película. Es una serie muy buena que ha cambiado muchísimas cosas de la ficción de este país y que verdaderamente se merece que los fans de Vis a Vis y las tramas personajes de Vis a Vis tengan un final. No hemos tenido un final y, sinceramente, yo desde aquí, como forma de apoyo a esa marea amarilla, creo que la serie tendría que tener sí o sí un final. Que nos lo den de cualquiera de las tres formas, como he dicho, una tercera temporada, una TV Movie en forma de miniserie, o una película en cines. Sinceramente, creo que la serie merece sí o sí una tercera temporada. Espero que apoyéis este vídeo con likes, con comentarios, de que sí o sí la tercera temporada de Vis a Vis debe realizarse. Así que, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos.